Hola amigos como están espero que bien, hoy les traigo los easter eggs y curiosidades de la serie de Daredevil, bueno sin más decir empecemos. Número 1 el primer disfraz de Maddie Murdock, está basado en el comic de Daredevil realizado por Frank Griller llamado Manu y Toad Feard. Número 2 en el primer episodio se puede ver otra referencia al mismo comic de Manu y Toad Feard mediante la vestimenta de Mad Murdock. Número 3 existió una referencia a Electra en la serie en el episodio de Nelson vs Murdock, en los años de la carrera hobbie le pregunto a Matt acerca de una chica griega con la que estuvo saliendo, a lo que respondió que no funcionó. Esto suena muy similar a la historia creada por Frank Griller donde el hombre sin miedo estuvo relacionado a Electra durante sus años de la universidad. Número 4 el traje final está basado en el look del personaje en el comic de Daredevil número 421, el cual tiene algunas partes con armadura. Número 5 una referencia a los sucesos de los Vengadores, se da cuando el personaje de Ben Urich ve un cuadro con uno de sus reportajes, obviamente se refiere a los hechos de la invasión Chitauri. Número 6 existe una referencia con agentes de Shiel, el boxeador que derrotó Murdock en su última pelea se llamaba Carl Crusoe Creel, este mismo ha tenido participación en la otra serie pero ahora es llamado Crusoe y más conocido como el hombre absorbente. Número 7 al final por fin podemos ver a Kingpin vestido de blanco, quizás en la segunda temporada ya use trajes de este tono, esto debido a que su interés amoroso en la serie Vanessa Mariana le pidió ser seducida por un príncipe vestido de blanco. Número 8 el personaje de Rosario Dawson es una fusión de dos distintos, tanto Clyde Temple como Dena y Knurse eran personajes separados, pero por algún motivo en este universo de Daredevil son uno mismo, ambas son enfermeras, pero el personaje de Clyde Temple en los cómics es un interés romántico de Luke Kagan o de Mal Murdock, aunque quizás esto implica de que veremos a la actriz también en dicha serie y muy probablemente en Civil War, debido a que el personaje también ayudó a los heridos en dicho evento. Número 9 el sniper que se ve en uno de los episodios, tiene una carta con el símbolo de Buseye a quien quizás veamos en el futuro. Número 10 Madame Gao es otro personaje misterioso de la serie la cual oculta muchos detalles del futuro de la serie, ella es mucho más vieja de lo que aparenta pudiendo incluso ser inmortal, también es conocida como Gran Emoter, en cierto punto ella menciona que regresará a su hogar y le preguntan que si a China, ella dice que más allá, ella en realidad se refiere a Kung Lu la cual es una ciudad mística, que da una referencia más a Iron Fist, dado a que es donde se entrena a Dan Miran después de quedar huérfano. Número 11 Mad Murdock mencionó haber estado en el orfanato ST. Agnes antes de ser entrenado por Steve, este es el mismo orfanato en el que estuvo Spie, personaje de agentes de Shiel. Número 12 Nobu el ninja rojo que casi mata a Daredevil es perteneciente al clan de Hanun, clan de ninjas al cual también pertenece Electra, de la cual ya mencionamos su referencia. Número 13 La referencia más notable a Iron Fist la tenemos en los sobres de heroína que fabrican para Madame Gao, los cuales tienen la marca aquí del Dragon Shoulao el Inmortal, la cual es la figura del guardián de Kung Lu, y la marca del nemesis de Iron Fist, este el Serpent. Número 14 Stick es un personaje perteneciente al clan de Chaste y de Han de allí a que entrenará a Daredevil con dichas habilidades. Al final de un episodio se puede ver a este platicando con un personaje al cual solo se le ve la espalda, este es ni más ni menos que Stoney, en los cómics es el segundo al mando de Stick, es experto en las artes marciales. Muy probablemente lo veamos en la segunda temporada. Número 15 Un himno interesante a Kuniser se vio en el último capítulo, la camioneta que transporta a Kingpin tiene el logo de Sumerville de Farmen Stores. El dueño de esta compañía es M.R. Sumerville el cual es un personaje perteneciente a la saga de Kuniser. Número 16 Hay una referencia a Civil War en un póster que se ve en la serie, en este dice tú no necesitas revelar tu identidad para ayudar a resolver crímenes violentos. Obviamente refiere la trama de Civil War donde todos los superhéroes deben de estar registrados en una base de datos del gobierno y por lo cual habrá rencillas. Número 17 Charlie Cox también tiene contrato para aparecer en más películas de Marvel, así que lo podremos ver en Avengers Infinity War y quizás en otras. Número 18 Cuando el personaje de Clyde cura por primera vez a Matt ella le da un nombre falso Mike, esto es una referencia al alter ego que crea Matt en los cómics. El cual supuestamente es su hermano gemelo el cual tenía una actitud más enérgica y estúpida. Obviamente nada de esto se adaptará en la serie, pero es un pequeño guiño. Número 19 Melvin Potter pasó un poco desapercibido en la serie, pero él será otro villano más de la débil es decir Gladiator. Por favor, quizás Matt no pueda cumplir su promesa de pretoger a Betsy y esto lo meta en problemas. Este villano utiliza una especie de discos de cuchilla giratorios, los cuales se pudieron ver en diseño cuando este le entrega el cofre con el traje de Daredevil. Número 20 En el mismo taller de trabajo de Melvin Potter se pudo ver una de las famosas piernas del personaje Steel Man, el cual es uno de los villanos icónicos de Daredevil. Y, Steel Man se enfrentó varias veces a Daredevil en los cómics. Al parecer este villano será Turk Barrel, del cual desde ya le dijeron en la serie Esteal Man. Número 21 También en las oficinas de Nelson y Murdoch se puede ver el nombre del antiguo propietario la compañía Van Lund. Real estate perteneciente a Cornelius Van Lund, quien en los cómics es un conocido villano llamado Taurus. Número 22 En uno de los vídeos de la oficina de Nelson y Murdoch se puede ver el logo Atlas, la cual es una referencia a los cómics Atlas, es decir el antiguo nombre de Marvel. Número 23 Charlie Cox quiere una película individual de Daredevil y también aparecer en Capitán América. Civil War Número 24 Daredevil El contrato de Charlie Cox le obliga a aparecer en las películas de Marvel si la compañía lo desea. Según cuenta a Close-Up Film el actor Charlie Cox, encargado de dar vida a Daredevil en la serie de Netflix, está obligado por contrato a unirse al universo cinemático de Marvel si la compañía así lo desea. Al actor ya se le preguntó sobre la posibilidad de hacer una aparición en Capitán América. Civil War a lo que contestó que sería genial. He leído Civil War se que Daredevil está allí, pero creo que he perdido el barco porque la están rodando ya, explica el actor. Está en mi contrato que si me quieren, estaré allí y me encantaría, concluyo. Bueno amigos eso es todo, si quieren descargar la serie, vayan al link que les dejaré en la descripción. También quiero agradecer a la página de Facebook, Marvel Daredevil Latinoamérica que fue de gran ayuda para hacer este video. Si quieren ver la página, les dejaré el link en la descripción. Sin más decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!